Desfile la pierna derecha, a ver. Cambia, lleve el peso a la derecha, levanta el pecho. Ahora el desafío es la mano derecha suavemente al suelo y abrimos más. Cuatro, tres, dos, hago una pausa y atrás, brazo y pierna. Flexiona un poco el apoyo. Venimos con el que chupo, el carro de la paz. Vamos a la vida. Para nosotros es muy importante porque es la movilización ciudadana, es lo que quiere la gente, es lo que quiere la ciudadanía, de que haya paz y que haya una paz sostenible con deporte, con recreación, con salud, con educación, como hoy lo estamos viendo. Hoy estamos haciendo una carrera atlética para la paz. Y el valle del Cauca le ha venido diciendo, siga la paz. Hoy, Jumbo le está diciendo, siga la paz. Gracias. 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 Gracias.